Yo siento que desde vos hay un, no sé si me equivoco, pero hay un afecto adentro que no se terminó de elaborar. A mí me pasó con mi mejor amigo de la infancia. Nos separamos, pero sigue siendo mi mejor amigo de la infancia. Mirá, a ver, primero, lo que hay que entender es que yo pienso que los problemas de Argentina son un problema del sistema. De organización político-gubernamental de Argentina. La casta. Mucho más todavía que eso. A ver, los sistemas de organización políticos que dan lugar a sistemas socioeconómicos tienen una vida útil. Nacen, prosperan, le dan soluciones a la gente, aumenta la prosperidad, luego se estancan, posteriormente empiezan a traerles problemas a la gente y esos problemas van creciendo y los sistemas entran en decadencia. Yo voy haciendo siempre la traducción. Sí. Porque no porque la gente no sepa, pero hay un lenguaje televisivo que ustedes manejan más desde la universitaria. Sí, puede ser. Lo que quiero decir... O sea, es cuando vos te compras una casa, te compras otra, te compras otra, sos feliz, tenés tres casas. Y en un momento todo eso es un problema para vos. Te trae un quilombo. Entonces tenés que desembarazarte de ese quilombo. Exactamente, cuando los sistemas empiezan a putrefaccionar, todo sistema tiene una edificación que crea un sistema de instituciones, cómo está organizada la política, cómo están organizadas las instituciones y la política, que ponen un esquema de incentivos para que las políticas vayan en un solo sentido. En este caso, este sistema de organización es cada vez más gasto público, cada vez es más déficit fiscal, cada vez es más emisión monetaria, cada vez es más endeudamiento, lo cual quiere decir que los políticos, el poder político, avanzan sistemática, creciente y recurrentemente sobre la libertad y la propiedad privada de las personas. Es así en todo el mundo. Lo que pasa es que Argentina es un caso extremo. Ahora, estos sistemas tienen un andamiaje que lo primero que buscan es que desde adentro no se puedan cambiar los sistemas. Y desde adentro lo único que puedas hacer cuando te metés es alimentar y hacer crecer el sistema. Entonces, ¿qué quiero decir? La gente no se da cuenta, porque vos pensás a lo largo de la historia de la humanidad, siempre el hombre piensa que no solamente vive en el único sistema posible, sino que vive en el mejor de todos. Por ejemplo, vos te pensás que la moneda tiene que ser producida y proveída monopolísticamente por el Estado y no hay otra forma que es la mejor de todas. Y encima armás un argumento falaz que dice, no, porque esto está en todos lados, por estar en todos lados es lo bueno y lo justo. Ahora, cuando pasa esto, nadie lo cambia desde adentro. Los sistemas a lo largo de toda la humanidad se cambian siempre de la misma manera. Primero, deslegitimándolo con la cabeza, con la pluma, con las ideas. Después, con el intelecto, un grupo de personas brindando potenciales alternativas como nuevo sistema. Un tercer paso es todo eso que la gente se dé cuenta, lo vaya viendo y después pase al terreno de la acción. Bueno, entonces, ¿qué es el terreno de la acción? Empezar a desobedecer y cambiar el sistema afuera. ¿Qué quiero decir? Yo no estoy con Javier, y te lo redondeo la respuesta. Primero, porque teniendo en claro todo esto que te digo, ni yo, ni nadie, ni Javier puede cambiar el sistema desde adentro. El problema, en el fondo, es la gente que tiene la esperanza, que crea, quiere creer en un Mesías que puede cambiar las cosas desde adentro. Que es un doble juego, porque... Van a caer una pregunta. Sí. Javier es un Mesías. Hoy no es un candidato, es un Mesías. La gente lo ama, creen en él. Pero es un Mesías porque él quería ser un Mesías o porque la gente busca y pone un Mesías para seguirlo. Son las dos caras de misma moneda, que se retroalimentan recursivamente una cara con otra, potenciando el fenómeno. Bueno, a ver, la gente necesita un Mesías y el Mesías sale de la propia gente. Y el Mesías se tiene que creer Mesías para poder ser Mesías y la gente que espera un Mesías crea en él como Mesías. Y ahí entendés la retroalimentación. No es la primera vez que pasa esto. Una pregunta directa. ¿El Mesías puede echar 6 millones de empleos públicos? No. No. ¿El Mesías puede hacer una ley de armas para que todos andemos armados? No. En este sistema, no. ¿Por eso? No. O sea, ¿qué pasa? ¿Puede dolarizar hoy? Vos eso sabés más que no de las armas. No. Y mirá que te lo está diciendo alguien que filosófica y económicamente no estoy per se en contra de dolarización. Es más, es uno de los sistemas pocos que le queda en Argentina de estabilización que puede haber. Y yo no te vengo con el verso de la soberanía monetaria, que eso es una mentira. No te vengo con el verso de, no, perdemos un instrumento de política económica. Justamente, buenísimo, de eso se trata. Al loco hay que sacarle la bomba atómica. Los panfletos que dicen plata. Al loco no, al hijo de puta, perdón. Al hijo de puta. Ahora, entonces, todo lo que Javier dice, ¿él lo pensaba o son promesas de campaña para vos? Mira, el primer plan de dolarización lo hicimos juntos en el 2018, cuando hicimos el plan motosierra también, que el plan motosierra lo hice yo. Y la dolarización la hicimos juntas, el proyecto original. Era completamente diferente a este en términos primeros éticos. ¿Por qué? Porque tenía un encaje del 100% que evitaba que los bancos pudieran inventar depósito y crédito en dólares ficticios a partir de lo que se llama el encaje fraccionario. O sea, vos depositás 100 dólares y los tipos dicen, bueno, guardo 20 dólares y los otros 80 empiezo a crear depósito y crédito. Ahora, eso es un negocio. ¿Por qué? Porque le permite al banco ganar rentabilidades extraordinarias con capital ajeno. O sea, sin poner un mango, porque prestan el dinero ficticio que creen a partir de dinero de terceros. Eso es el segundo negocio del sistema bancario. El primer negocio del sistema bancario es que con este nuevo plan quieren dolarizar endeudando a los argentinos. Ahora, más allá de las discusiones técnicas, cuando vos considerás el activo y el pasivo del Banco Central, aún con lo que dice Javier, que yo no estoy de acuerdo, teniendo en cuenta la cotización de los bonos de Argentina, que te doy el changüín, cotizan a 30 centavos por dólar, que si le creen cotiza a 50, con lo cual quiere decir que si necesitas 20 mil dólares te tenés que endeudar por 40 mil, el doble. Lo que quiero decir es que, ¿y quién va a colocar esa deuda? Los bancos. ¿Y quién va a colocar esa deuda y va a cobrar fin en el mercado internacional? Los bancos. Y contradiciendo a vos, Hayek, ¿cómo incurrís en la fatal arrogancia de endeudar a generaciones futuras porque vos pensás que es bueno dolarizar? Ahora, te dice, llama a un plebiscito. Y esto es increíble porque, a ver, el Congreso no le va a votar la dolarización. Si el Congreso no le vota la dolarización, él dice, voy a llamar un plebiscito. Como el Congreso no le va a votar el plebiscito, es no vinculante. Entonces ahí juega con un serrucho de doble filo. ¿Por qué? Porque si la gente le dice que no quiere dolarizar, se tiene que ir, porque le dice que no, a su caballito de batalla. Pero ya se está armando una cama explicando a la gente que, hay mucha gente que cree que va a ganar 120.000 dólares en cambio de 120.000 pesos. Entonces ya en total se lo dieron. Sí. Hay que explicarle a la gente que no es así. Bueno, pero eso es responsabilidad en parte de Javier y en parte de la gente. ¿Por qué? Porque esta discusión de la dolarización es una discusión de algo muy significativo para generaciones de argentinos a futuro.